Bueno, pues una vez aclarada la duda de vuestro compañero, Guadalajara Carlier, damos un pasito más avante y es que nos tenemos que introducir ahora un poco en el mundo de la zonografía. Todos vosotros, como futuros oficiales antisubmarinos de superficie, tenéis que ser conscientes de la importancia de efectuar un estudio zonográfico de las zonas donde vais a estar operando, de las zonas donde vais a estar buscando a un submarino. Es importante, porque dependiendo de la zonografía que tengáis en una zona determinada, las posibilidades de éxito de vuestro zonar van a ser mayores o menores. Vamos a decirlo de otra manera, digamos que dependiendo de la zonografía que hay aquí, mi predicción, mis alcances zonares van a ser mayores o menores. En definitiva la zonografía lo que va a conseguir es proporcionarme un medio más bondadoso o más hostil para poder detectar al submarino. Ese es el fundamento. Lo que hay que tener claro, todo oficialmente un submarino, cuando vaya a buscar un submarino en la zona de Albuagrán, porque se preocupe un poquitín de ver la zonografía que existe en esa zona. Y no solamente en esa zona, sino en la época de la zona, porque la zonografía todos podemos intuir que va cambiando con las estaciones. Y lo que tenemos que tener en cuenta es la importancia de estudiar los parámetros ocasionográficos que nos encontramos en una zona, previo al despliegue, una zona, previo. Para saber las posibilidades de éxito que voy a tener yo para poder detectar al submarino. Bien, yo os he puesto ahí en la transparencia el título de portada de lo que es la zonografía. Es la ciencia que se encarga de detectar el estudio de océanos sin mares. Es una ciencia muy vasta, muy amplia. A nosotros, desde el punto de vista de la guerra de la submarina, nos va a interesar efectuar el estudio de esos tres componentes que existen en los mares y en los océanos. Nos va a interesar efectuar el estudio de las aguas, de una serie de características que presenten la masa de agua, la cuna de agua. Ya os adelanto que nuestros rayos sonoros que vamos a poner en el agua se van a ver muy influenciados por la temperatura, sobre todo. Los rayos sonoros son unos rayos perezosos. Acordaros siempre de esto. Son perezosos. ¿Qué digo con ello? Que los rayos sonoros que yo pongo en el agua a través de mi zona van a ir a buscar las zonas donde haya menor velocidad de propagación, donde tengan que ir a velocidades menores. Y estas zonas de... Las zonas donde yo tengo menores velocidades de propagación van a ser en las zonas donde hay menor temperatura. Los rayos sonoros siempre se van a curvar hacia las zonas donde hay menores temperaturas. A las zonas profundas. También me va a interesar estudiar el fondo marino. Porque a lo mejor los rayos sonoros que salen de mi zona pues porque así ocurre, tienen que rebotar en el fondo. Y existirán distintos tipos de fondo. Algunos van a favorecer el rebote y otros no tanto. Entonces también nos interesa estudiar la composición del fondo marino. Y por último lugar, como todos sabemos, nos podemos imaginar... Bueno, el océano, la mar, es un medio inhomogeno. Más quisiéramos nosotros que fuese perfecto, homogéneo. Pero está repleto de inhomogenidades. Hay barcos de algas, peces, existen microorganismos, burbujas de aire, ruidos, etc. Y normalmente todos estos microorganismos, todos estos organismos que podemos tener biológicos, pues van a afectar de manera negativa en el rendimiento de mi zona. Van a dificultar mi capacidad, van a disminuir, mejormente dicho, mi capacidad de detección del submarino. Y es lo que estamos intentando, o lo que vamos a intentar ver en el día de hoy. ¿Qué es la fenografía? Nos interesa sobre todo tres ramas o suficiencias. Existe mucho más la fenografía. El estudio de los mares y los hacianos se puede llevar a cabo desde distintas caras de la pirámide. Del poliado, vamos a decirlo como que se llama. Pero a nosotros nos interesa sobre todo la fenografía geológica, el estudio del fondo, que ya le hemos adelantado, el componente del fondo. La fenografía biológica, los microorganismos, la actividad biológica, las vidas que existen, las idomogeneidades que existen en el medio. Y por último, la fenografía física. Cosas que veremos que también pasan en la superficie, como el oleaje, pues como las corrientes. Y una serie de factores más que ocurren en la superficie del mar que también van a hacer la vida imposible a mis rayos moros. Pues la fenografía geológica, bueno, se va a encargar de estudiar el fondo desde el punto de vista de intentar calcular las pérdidas que va a sufrir mi onda sonora cuando rebote en el fondo. Estaba en mi superficie del mar. Estoy aquí, en mi barco. Esta es mi zona. Aquí abajo, en el fondo. Si mi rayos no los habían forzados por la estructura térmica que tengo en la masa de agua, se ven forzados a rebotar en el fondo, dependiendo del tipo de fondo, de la calidad del fondo, de la composición del fondo, esta rebota será más perfecta o menos perfecta. Si yo tuviese aquí un fondo blando, como fuese un fondo, por ejemplo, fangoso o adenoso, o si por el contrario tuviese un fondo duro, como fuese un fondo, pues, de piedra, de ronca, ¿cuál sería el fondo que creéis vosotros que favorecería el rebote? ¿El blando o el duro? El duro. El fondo blando, el fango, es el ladrón, se va a cobrar su parte del botín. Y si andas o no las van a llegar aquí, pues, voy a decir eso, ¿ok? Y yo me quedo con parte. Y después rebota tú otra parte. Va a atenuar la señal. Se va a quedar con parte de la energía acústica. La señal va a salir debilitada. Tengo un fondo blando. Si yo por el contrario tengo un fondo duro, pues va a ser un magnífico reflector. A lo mejor, fondo de piedra y plano, pues para nosotros, perfecto. Este fondo va a permitir una reflexión perfecta. Es más, si se dan las condiciones, posiblemente, la onda sonora salga reforzada. Pero eso sería en otro costado que veremos en otras clases. Puede ocurrir que incluso, si el rebote es bueno, salga reforzada la onda sonora. Así están unas cartas náuticas, donde vienen las provincias NGS, en las Marín Geofisical Surveys, pero las cuales se disponen a bordo. Estas cartas náuticas lo que hacen es dividir, en el fondo marino real, pues en provincias. Provincias que se le va a dar la inauguración, ver uno en vuelo. Dependiendo de la cualidad del fondo. Bueno, el ASBU, oficial de este submarino de a bordo, si va a estar operando, buscando el submarino en el Mar del Borán, pues que vaya a la MGS del Mar del Borán, y vea que hay cualidad en el fondo. Antes de que se despliegue allí, pues que diga, bueno, vamos a ver este fondo que tengo aquí, a ver si voy a tomar un producto fangoso, y resulta que la detección zona, el alcance de detección no va a ser tan grande como el que yo esperaba. Ir a mirar a las MGS, que están en su correspondiente publicación. Empezar a efectuar el estudio geográfico, desde el punto de vista geológico. Y eso podemos hacerlo a bordo, y muchas veces no ser. Pero la geografía geológica no solamente se va a encargar de estudiar la naturaleza del fondo. No. La misma estudiar la estructura sedimentológica, los sedimentos que tenemos encima. Hay gente que dice, bueno, que eso también es como un posible fondo. Pero un fondo de pango puede estar cubierto pues de material arcilloso, de cascajo, puede estar cubierto de arena, en fin, etc, etc. Existen unas tablas, donde también te aparecen los tantos porcientos de energía que yo voy a perder, dependiendo del espesor sedimentológico que tenga, y de la naturaleza, del tipo de sedimentos que tenga encima. Habría que ir a mirarlas también. Habría que ir a mirarlas. A ver si me van a favorecer estos sedimentos, me van a favorecer los rebotes, o incluso me lo van a perjudicar más. Y habría que ir a verlo también, echarle un vistacillo, no cuesta nada más. Son unas tablas muy sencillas de utilizar. Y por último, la topografía. ¿Por qué? Porque si yo resulta que tengo un fondo duro, de roca, que va a favorecer la reflexión de mi onda sonora, pero resulta que el fondo no es liso, no se tiene imperfecciones. Este fondo, ¿cómo afectaría la reflexión de mi onda sonora? De forma positiva o de forma negativa. ¿Qué creéis? La reflexión iba a ser perfecta, ¿verdad? Si resulta que mis rayos sonora se encuentran con este pico, lo que me interesa para seguir aumentando el alcance es que el rebote sea perfecto. Pero no lo voy a conseguir. Podrán medir para aquí, podrán medir para aquí, podrán medir para aquí estos rayos. Si el submarino se encuentra en esta posición, probablemente, si es una distancia, que yo creo que estoy ganando comisiones y que no la voy a conseguir. ¿Por qué? Porque la depuración del medio, la depuración del fondo, no es la correcta. Está claro. Los tres factores fundamentales, los tres objetos de estudio de la generación geológica. Y esto, en un oficial de un submarino, tiene que tenerlo en cuenta. Cuando vaya a operar una zona, echar un vistazo a estos parámetros. Que normalmente no se hace. La generación geológica, como os podéis imaginar, estudia todos aquellos aspectos biológicos, bueno, que tienen un interés táctico desde el punto de vista de la acústica. Es decir, bancos de animales. Existen 20.000. Ruidos producidos por estos animales. El lecho marino es una verbena acústica. Hay ruidos de todos los colores y hay ruidos de todos los sabores. Distintas intensidades, distintas frecuencias, distintas amplitudes, distintas amplitudes. Los crustáceos, el chasquido de los crustáceos, es un ruido muy semejante al que hacemos en casa cuando freímos en una sartén. Eso se escucha debajo del agua los camarones, hace un ruido tremendo. Ese ruido es malo. Si yo estoy intentando detectar al submarino de forma pasiva, intentando escuchar sus fuentes, propulsoras, sus hábices, este ruido que yo tengo alrededor me puede perjudicar en la detección acústica del submarino. Pero como hoy no existen muchos más peces, mamíferos, ballenas, más focas, todos estos generan una cantidad, un álbum de ruidos impresionantes. El margen de frecuencias que hay que dar es muchísimo. Utilizan el medio como medio de contacto, de conexión, entre unos y otros. Yo tengo, os podemos enseñar más adelante, ruidos generados por un determinado tipo de ballenas que es exactamente igual al pin de un sonar. No hay diferencia, o si lo analicemos más detalladamente, sí, pero físicamente, auditivamente, es que no hay diferencia entre un pin de un sonar y una ballena. El ruido detectado y el sonido detectado de una ballena. Existen muchos más reverberaciones o el scattering, los falsos ecos. La capa de zona profunda, la dices que hay en el aire, pero bueno, esto lo veremos en futuras clases. Hemos finalizado la clase de hoy, muchas gracias por su atención y hasta el próximo video.